Hola boteros y boteras, mis hermanos del manubrio El día de hoy les traigo el video, el review de la Itálica 200Z Esta motocicleta le vamos a hacer bastantes pruebas Vamos a hacerle pruebas de torque, suspensión, rangos de giro, prueba de combustible Así es que sin nada más que decir, te voy a dejar aquí en las pantallas Los capítulos de que vamos a hablar el día de hoy Con sus respectivos números de cada minuto, cada capítulo Así es que sin nada más que decir, ¿qué decimos? ¡Exacto! ¡Venga! ¡Venga intro! Vamos a hablar de la ficha técnica de este motor Es un motor 4 tiempos, monocilíndrico Que nos entrega 16.4 HP a las 8000 revoluciones por minuto Y nos entrega 15 Nm a las 6500 revoluciones por minuto Todo eso es transmitido por una caja de 5 velocidades Y toda la tracción es por medio de cadena Prueba de aceleración consiste en acelerar tu moto al máximo En primera marcha Para ver a cuántos kilómetros llega Segunda, hasta cuánto tiempo Hasta qué, más o menos qué velocidad llega Va a ser de primera y de segunda marcha Aquí ya metemos primera Y en primera llegamos a A 39 60 En primera marcha llegamos a 39 Y en segunda marcha llegamos a 60 km La verdad es que sí nos dio un buen torque La motocicleta baja, sí despega bastante rápido Lo conseguimos muy rápido esas velocidades En un rango de distancia bastante corto Más o menos Si en tercera yo creo que sí hubiéramos llegado Como a los 80, 85 Pero pues por el espacio No encontramos un lugar donde podemos exigir al máximo Esta motocicleta Aún así en internet pues hay varios Varios canales que hablan mucho de velocidad punta Por eso es que no repetimos en este canal La velocidad punta De aceleración pues yo siento que es bastante importante Por eso es que lo incluimos en este canal Esta motocicleta cuenta con un tanque de 17 litros Que según la ficha técnica nos dice que nos entrega 28 km por litro Por eso quédate en este canal Suscríbete Porque en el siguiente video le vamos a poner un tanque de pruebas Para ver cuánto de rendimiento es reales Por eso es que quédate en este canal Porque según la ficha técnica de esta motocicleta Nos alcanza 476 km por el tanque recorrido Vamos a desmentir ese dato La posición del manubrio En el caso del manubrio No lo siento tan pegado hacia el conductor Se siente un poquito más estilo Como si fuera un estilo naked Hay que inclinarse un poquito más Está más separado el asiento del manubrio Y eso hace que te dé una postura un poquito más Más recio Los posapies si no se sienten tan tirados hacia atrás Está más o menos Se siente como una posición En los posapies como una moto de trabajo Que van un poquito más rectos Pero el manubrio te hace inclinarte un poquito más No se siente al 100% postura deportiva Pues de que tus posapies van muy atrás Es lo que logro percibir en esta motocicleta Esto puede cambiar de acuerdo a tu estatura también Porque influye mucho la estatura Como sientes la motocicleta Con mi 1.65 Así es como yo percibo la motocicleta Con esas posiciones En el rango de giro Vamos a hacer un rango de giro acá Por ejemplo Acá en el centro Quebramos Incluso quebra más de lo normal Tiene un buen rango de giro la motocicleta Si se dan cuenta En poco espacio Hacemos el giro completamente La vuelta en 1 Normalmente las motocicletas Llegan en un rango de giro Por acá más o menos Eso te da una estabilidad De que la motocicleta No se te vaya en sentido contrario En ese caso Da otro poquito más Nos da un poco más de rangos de giro El único detalle es que Si lo exigimos al máximo Te da una sensación Como que te va a aventar la moto Del lado derecho Por eso es que Ahorita no le estoy dando al máximo Aquí si le doy al máximo Mi mismo equilibrio Me pide que regrese un poquito más La motocicleta Aquí si le quiero dar al máximo Me avienta un poquito Hacia el lado contrario Creo que En esta motocicleta Se pasaron un poco más De rangos de giro Debió haber sido A esta altura Aquí es donde se siente Bastante cómodo Girar Pero trae esto Por lo tanto En rangos de giro Pues hay que tener Un poquito más de cuidado Al momento de dar las vueltas En un No te vaya a ganar Del otro lado Porque si Está exagerado Un poquito En el rango de giro Esta motocicleta Nos entrega Una suspensión De horquilla Telescópica Con una llanta De 80-90 Del RIN 17 Con un freno De disco sencillo Que realmente Está firmada Solamente por la marca Itálica No tenemos Frenos Firmados Por Nisin Ni por Brembo Aquí simplemente Nos integran Una pinza De la marca Itálica Ya en la parte De atrás Nos encontramos Con una llanta De 120-70 Del RIN 17 También Aquí donde Si encontramos Algo bastante chido Es de que ya Nos integra El freno De disco En la parte De atrás No es la típica Moto que nos entrega El freno De tambor Aquí no Pues aquí Si le pusieron Un poquito más De seguridad Que es el freno De disco Nos encontramos Con una Salpicadera Anclada ¿Qué significa esto? Normalmente Las motocicletas Siempre las Salpicaderas Salían de este lado Lo que es En la 125Z En la actual En la 200 Ya nos entrega Una salpicadera Ya anclada Que pues Estéticamente Se ve bastante Bastante atractivo En las pruebas De frenos Lo vamos a hacer A 30 kilómetros Por hora Vamos a 35-38 Listo Esas solamente Son de pruebas Listo Vamos a hacer La prueba Verdadera De frenos Ahora si La prueba Consiste En Acelerar Tu moto A 40 Kilómetros Por hora Llegando A la primer Piedra Ahí es donde Accionamos Los frenos Vamos a ver Cuantos pasos Recorre Ustedes si ya Vieron los videos Anteriores Ya saben En que consiste Eso En contar Los pasos Cuanto Logramos Tardar En parar La motocicleta Lo vamos a hacer Dos veces Una Dos Y Tres Vamos a 40 Primera Ahí está Listo Logramos Parar La motocicleta En Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pasos Órale Creo que En las motocicletas Anteriores Tardamos un poquito Más en la Primer prueba Ahorita Pues son Siete Pasos Vamos a ver Si podemos Reducir Esos pasos En la segunda Prueba De frenos Una Dos Y Tres Ahí Llevamos 40 Kilómetros Ahí está Sabes que sentí En esta prueba De frenos En la llanta Delantera Sentí Como que hice Un poquito Esto Como que Perdi un poquito De estabilidad Porque le exageré Un poquito Más al freno Sentí que estaba Perdiendo un poco De tracción En la parte Delantera A pesar que Accioné Primero el de atrás Como les había Dicho Lo que hago Es accionar Los frenos En la parte De atrás Unos segundos Antes Para que Para que La suspensión Haga esto Se echa Hacia abajo Y cuando Acciono El de adelante Se compriman Las dos Suspensiones Y quedes Adherida Al suelo En esta prueba Hice exactamente Lo mismo Aún así Siento que Perdi un poquito De tracción La llanta Delantera Eso puede ser El tipo De calidad De los neumáticos Al menos En la parte Delantera Porque en la de atrás Sentí que se amarró Bastante bien Vamos a ver Cuánto Logramos reducir Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco pasos El primero Fueron siete En el segundo Fueron cinco Como fue un poquito Más fuerte Logramos reducir Esos pasos Aún así Sentí Ese pequeño Movimiento En la parte Delantera En el parador Lateral Siento que La motocicleta Es un poquito Alta Del parador Hay que tener En cuenta Hay que tener Cuidado En donde Para Tu motocicleta Por ejemplo Aquí Se siente Bastante Recta La moto Si tú La paras De este lado Al revés Corres el riesgo Que se te vaya Del otro lado Por lo mismo Que está muy larga La patita En la prueba De suspensión Pues vamos a meterla En un lugar Pues algo Algo complicado Que tal vez En las cámaras No se aprecie Pero pues si tiene Por ejemplo Aquí tiene Bastante zanjas Y aquí estamos Probando la suspensión Que tanto rebote Que tanta adherencia Te da el suelo Porque pues de eso Se trata Una suspensión De que No te destabilice La moto Cuando pasas Por caminos Irregulares En este caso Pues la moto Realmente no es Para este tipo De terrenos Aún así Pues necesitamos Probarla A ver cómo Se comporta En estos En estos lugares Por ejemplo Aquí bajó Bastante bien No sentía Así que se Que se Destabilizara La suspensión A lo mejor En otras Motocicletas He sentido De que se Te destabiliza Un poco más En este caso La suspensión Trasera Como la suspensión Delantera Hacen muy bien Su trabajo Y en otras motos He visto que La suspensión Delantera Es muy buena Pero la de atrás Es un poco dura En este caso El monoshock Yo creo que Influye bastante Influye bastante De que Pues sea muy buena La suspensión De atrás A veces El doble amortiguador Siento que Es un poco más Un poco más duro En este caso El monoshock Se siente muy blando La altura Del asiento De esta motocicleta Es de 780 milímetros Yo mido 1.65 Y llego A plantar Bastante bien Al suelo Esto se debe A la forma Del asiento Que viene En dos niveles Eso te ayuda A que tengas Una mayor Comodidad Al momento De subirte A la motocicleta Te da mayor seguridad De que tus pies Llegan completamente Al suelo Al menos Con mi 1.65 Y ahora Si tu mides 1.70 1.80 Que es la altura Promedio Pues vas a lograr Flexionar un poquito Más las rodillas Eso Pues te ayuda Bastante para la seguridad El peso De esta motocicleta Es de 125 kilogramos Eso estamos hablando De peso En seco Agregale Todos los líquidos Ya más o menos Con los líquidos Pues nos estaría dando Un poquito más De 130 kilómetros Aún así La motocicleta No se siente Desde que te subes No se siente pesada El asiento Se siente bastante estable Por ejemplo Si yo recorro Mi cuerpo Hacia atrás Se siente ese tope Cuando ese desnivel De que entre En el asiento De atrás Y eso te ayuda De que no te vayas A recorrer tanto Se siente Esa comodidad Del asiento Lo único Que cuando tú Jalas tu cuerpo Más hacia atrás Te da una postura Más resin todavía Hay que inclinarse Un poquito más Para alcanzar El manubrio Ya yo lo que hago Es inclinarme Un poquito Hacia adelante El único detalle Es que vengo Muy pegado Hacia el tanque Ya es cuestión De cada persona Cómo se acomoda Si muy tirado Hacia atrás O muy hacia adelante Pero de que es cómodo El asiento Es bastante cómodo En la iluminación De esta motocicleta Nos encontramos Con un faro De halógeno Pero el dueño Ya fue cambiado Por un foco De LED Ya en la parte De atrás Esta motocicleta Si ya nos integra Un LED En la parte Del stop Ya en la parte Direccionales Pues igual Nos encontramos Con unos LEDs Que se ven Bastante atractivos Llegamos al lugar Donde se hace La prueba de torque En este caso Coinciste En tener la motocicleta Exactamente Donde inicia La subida En este caso Que estamos acá Sin necesidad De agarrar carrera De tal forma De que exijamos A la moto Al máximo Sin necesidad De ayudarnos De un impulso Solamente Es exclusivamente Puro torque Lo que se prueba En esta En esta prueba De torque Vamos a iniciar Con primera A media subida Pues yo creo Que le vamos a meter Segunda Si nos permite La motocicleta Nada más Que estoy viendo Que va un camión Allá arriba Hay que esperar A que pase El camión Vamos a iniciar Una Dos y Tres Ahí está Iniciamos Bastante fuerte La Que vamos subiendo A 29 kilómetros Segunda Oh No se echó Para nada Hacia atrás Aquí tenemos Bastante recuperación De la moto Aquí ya hemos perdido Un poco de fuerza Y tiene bastante Recuperación La moto La verdad Es que si se notan Esos 200 centímetros Cúbicos De la motocicleta Si se dieron cuenta Pues la motocicleta Mi motocicleta La llevé 125 Pues como que si Se quedó Un poquito más Hacia atrás En este caso La motocicleta Tiene más recuperación Por lo mismo Que es 200 centímetros Cúbicos Llegamos a 29 kilómetros En primera marcha Incluso nos dio Chance De meter Una segunda marcha Que pues si Nos dio Otro poquito más Como de unos 30 35 Más o menos Se sintió La fuerza Más que nada En esta prueba El precio De esta motocicleta Es de 46 mil 499 pesos Esto Lo estamos grabando En agosto Del 2022 Este precio Puede variar Conforme vaya pasando El tiempo En el momento Que tú estés viendo El video Te voy a dejar En la descripción Las ligas De donde Puedes consultar Los precios Más actualizados El día de hoy Le vamos a hacer Rendimiento De combustible A la Itálita 200Z Consiste En llenar De gasolina Este cuartito De litro Lo vamos a conectar Por ejemplo Ahorita ya está conectado Al carburador Le vamos a meter Un cuartito Como tipo De modiálisis Y vamos a poner Tacómetro En ceros Vamos a llevar Otro tacómetro Con Ajebe Para llevar Dos lecturas Diferentes Y vamos a ver En qué momento Se va a apagar La gasolina Eso lo vamos a multiplicar Por cuatro Y nos va a dar El rendimiento De combustible Te invito a que te suscribas En el canal Para que sigas viendo Los próximos reviews Que vamos a encontrar En este canal Vamos a traer El video De la FT150GTS Nos vamos a traer El video De los rendimientos De combustible De diferentes motos Así es que Sin nada más que decir Mis viajeros Y moteras Mis hermanos De manubrio Nos vemos En el siguiente Video Vámonos